...honestidad, sencillez, amabilidad y sinceridad. Y en este momento nuestra princesa recibe esa hermosa corona. Fuerte el aplauso, fuerte ese aplauso para una hermosa princesa. Que recibe este hermoso regalo de amor de más a esta hermosa niña. Toda una princesa, ahí está. Les vamos a dar un gran aplauso en este momento. Ella nos lleva a su princesa, nos la presenta. Recuerda, y ya en cada uno de estos momentos, siempre llévalos en tu corazón, en tus recuerdos. Siempre llévalos como uno de los más maravillosos en tu vida. Que se escuche el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!